Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tijuana contra Santos Apertura 2022, cuando juegan, alineaciones y dónde verlo. La jornada 11 de la Liga MX tendrá que esperar un poco para que se reanude. Y es que a media semana, algunos equipos jugarán sus respectivos encuentros correspondientes a la fecha 16 de este Apertura 2022, por lo que se adelantaron debido a que podían coincidir con partidos de selecciones, fecha FIFA. Algunos compromisos de la jornada 16 ya se jugaron, pero solamente quedan unos pendientes que se llevarán a cabo a media semana. Uno de ellos es el Tijuana vs Santos, en lo que pinta para ser uno de los encuentros más parejos de estos días debido a que ambos llegan en buen momento. El choque entre los fronterizos y los de Torreón será este jueves 25 de agosto del 2022 a las 9 y 5 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Será el segundo y último encuentro de los dos que se tienen programados para ese día. Sumado a eso, es el quinto encuentro de esta semana, por lo que será el encargado de cerrar las acciones de la fecha 16, aunque solamente faltaría el encuentro del Necaxa contra Mazatlán. El partido se llevará a cabo en la cancha del Estadio Caliente, Casa de los Solos. Los dirigidos por Ricardo Baliño vienen de sufrir una derrota dolorosa en su visita al Querétaro, pues se convirtieron en el primer equipo en perder un duelo frente a los Gallos Blancos. Por su parte, los de Eduardo Fentanes vienen de conseguir una goleada histórica en su visita a los Pumas de la UNAM. Aquellas personas que no quieran o no puedan asistir al Mictlán para ver el Solos contra Santos. Podrá seguir las acciones a través de la señal de Fox Sports. Posibles alineaciones. Tijuana empezaría con Jonathan Orozco en la portería, Ismael Gobea, Isandro López, Víctor Guzmán y Nicolás Díaz en la defensa, José Juan Vásquez y Federico Lertora en la contención, Joaquín Montesinos, Lucas Rodríguez en los extremos y en el ataque, Alexis Canelo con Edlar López. Por su parte, Santos Laguna arrancarían con Carlos Acevedo en la portería, Emilio Rantia, Félix Torres, Hugo Rodríguez y Omar Campos en la defensa, Alan Cervantes, Jair González, Fernando Gorriarán y Juan Bruneta en el mediocampo y en el ataque Eduardo Aguirre con Harold Preciado.